Estamos ayudando a formar La Cuarta Transformación Somos testigos de actores De esta importante y pacífica transformación Ya vamos haciendo historia Pues vivimos momentos estelares Vamos corrigiendo errores Errores que cometieron gobiernos anteriores Y vamos bien acompañados Por un gran líder, un verdadero estadista Por un hombre que conoce y aplica la justicia La Cuarta Transformación avanza Aunque la oposición la quiere detener Pero es el pueblo quien la impulsa Y la impulsa con fuerza y esperanza Ya vamos haciendo historia Pues vivimos momentos estelares Vamos corrigiendo errores Errores que cometieron gobiernos Anteriores Y vamos bien acompañados Por un gran líder, un verdadero estadista Por un gran líder, un verdadero estadístico Por un hombre que conoce y aplica la justicia La cuarta transformación avanza Aunque la oposición la quiere detener Pero es el pueblo quien la impulsa Y la impulsa con fuerza y esperanza La cuarta transformación avanza